Estoy listo ya. La otra semana terminé toda la semana y participé un poquito de partida, entonces creo que ya estaré listo para ayudar a mi equipo si necesario. ¿El viernes podrás jugar completo con América? Espero que sí, pero esto no soy yo que decido, pero estoy trabajando para si necesito y estoy ahí para ayudar a mi equipo. Es justamente que estábamos hablando como cambias ahí. Nos pasó también a encontrar algo parecido que vimos que la venta era muy grande. Jogó muy bien ver de pasar. El sábado hay que tomar un mar muy despeso, pero hay que encontrar una venta para mantener una regularidad. Así conseguimos hacer el guía y pelear. Estamos muy cerca de ellos y creemos que vamos calificar, sí. Porque ya mostramos dentro de la competición que siempre pasamos el torneo. Yo creo que 11 o nada estamos dentro. Entonces no hay motivo para que no creemos que nos vamos calificar. Creo que es la obligación de ustedes hablar y cobrar y pasar algo para la ficción, pero nosotros estamos conscientes que sí, vamos calificar. Y vamos caer. Y vamos caer. Y vamos caer. Y vamos caer! ¡Gracias!